La incursión de los crossover en el mercado costarricense está planteándose como una excelente opción entre las personas que necesita un sedan pero que también les llama la atención los vehículos subs o los vehículos que son más utilitarios el crossover sandero stepway este que estamos utilizando en esta ocasión reúne o combina estas dos cualidades seguridad en la agencia o la marca renault siempre es bastante notoria este sandero viene equipado con cuatro bolsas de aire una característica que la verdad muy pocos en el mercado los ofrecen viene además equipado con barras laterales en las puertas para evitar riesgos de más en alguna colisión y adicionalmente el sistema de frenos trae abs que para las frenadas de de carácter inesperado venden un gran apoyo al piloto para las personas que piensan en el sandero stepway como un vehículo urbano se adapta también por el consumo económico que les va a presentar un motor de 1.600 centímetros cúbicos con 80 caballos de fuerza da relación peso potencia muy 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 aceptable y que pues no hará tocar de más su bolsillo la experiencia de manejo del renault sandero stepway es bastante agradable esta versión que es la dynamic como les mencioné anteriormente la versión full extras aquí en costa rica pues tiene acabados en cuero el volante viene en cuero los asientos también son de piel y una de las cosas importantes que me gustó mucho es la suspensión es bastante bastante suave la suspensión da una experiencia buena cuando tenemos caminos quebrados de lastre que no permite que sus pasajeros sientan esos brincos bruscos en el interior así que es parte de las bondades de este de este sandero herramientas de que nos ayudan a la hora de conducir el sandero los controles del volumen del radio están muy muy al alcance de la de la mano no podríamos decir que son controles en el volante porque están pegados en la columna dirección pero si la verdad nos da nos da fácil acceso a lo que son los los controles del radio y adicionalmente la las opciones de contestar y cortar llamadas también las tiene aquí en la misma columna de dirección el maletero del sandero este es bastante bastante generoso en cuanto espacio y podemos observar que fácilmente pueden ubicarse de dos a tres maletas la llanta de repuesto está debajo de del cobertor y adicionalmente nos da la posibilidad de tener asientos abatibles en un 70 30 que es ese 70 30 que si tenemos la posibilidad o la necesidad de ubicar objetos en el maletero largos no necesariamente tenemos que tirar todo el asiento hacia adelante sino que perfectamente puede ir dos acompañantes con el objeto que necesitamos llevar o bien si es un objeto bastante amplio como llevar un acompañante más con este esta versión de 70 30 en cuanto a los asientos abatibles podemos observar que también es muy fácil la mecánica de abatir los asientos solamente un botón y ya tenemos la posibilidad de tener un mayor espacio seguimos sumando características interesantes del sandero ambas versiones en esta que estamos utilizando hoy que la versión dinámica que podríamos decir que la versión full extras de la línea vienen equipadas con racks ya de fábrica y también los direccionales en los espejos esto es una esto es una extra o un plus interesantísimo y muy útil para la conducción en ciudad principalmente pensando en los motociclistas o los ciclistas que de una u otra manera no tienen la visión posterior ni delantera del carro entonces esto es una de las utilidades importantes para la conducción urbana ambas versiones del sandero este fue y que se maneja en el mercado costarricense vienen equipados con neblineros y adicionalmente una característica interesante de la carrocería del sandero es que cuenta con molduras laterales que protegen los guardabarros estas molduras son plásticas pero hacen que le dé una apariencia con más robustez al vehículo pensado para las personas que tienen un trabajo en la ciudad pero que les gusta también la frescura de las montañas o por qué no también pensar en un paseo a la playa y no quieren sacrificar su bolsillo por economía y mantenimiento el sandero stepway reúne condiciones especiales con un motor de 1.600 centímetros cúbicos y llantas o aros de 16 pulgadas plantea un mantenimiento normal para un carro de carácter urbano y